¿Qué trabaja? ¿Su nombre o cómo? Mi nombre es Patricia Mancilla Colme, soy de acá de Niebla, mi puesto es en panada de parejo, una escuela específicamente, y trabajamos todos por eso. ¿Hace cuándo que trabaja la pareja pública? ¿Cuántos años ya? Llevo trabajando como 15 años más. ¿Y este tipo de fiscalizaciones qué les parece? Sí. Perfecto, pues muy bueno porque así podemos atender mucho más bien al turista y que se haya conforme. Por eso es lo que quede que cada año venga mucho más gente acá a nuestro barrio de Niebla. Ahora, ustedes hicieron un taller recientemente de manipulación de alimentos. ¿Les ha servido? Por supuesto que sí. Me ha servido muchísimo porque les estoy enseñando bastante. Y explica todo lo que tiene que hacer, como guardando un producto, un alimento, un marito y un tipo de cosas. Muy bueno.